Y hoy en un comunicado la Fiscalía del Estado informó que detuvieron a una persona que aparentemente está relacionada con la desaparición del estudiante de la Universidad de Guadalajara, Aldo González, el alumno técnico de prótesis dental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, desapareció desde el 13 de abril cuando se dirigía a visitar a su familia en Tepatitlán. Sin ahondar en más detalles sobre la aprehensión, se informó que agentes de mandamientos judiciales lograron la captura de Héctor R. No se especificó el sitio donde fue detenido o la relación que tenía con el estudiante. Este evento ha derivado en varias manifestaciones por parte de familiares e integrantes de la comunidad universitaria, la más reciente apenas el pasado fin de semana.